¡Aquí seguimos cantando! Corazones abrigando y a toda Guate llegando con nuestra televisión Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca Todos gritando en la mira con cariño como hermanos celebrando Uniendo todas las manos como buenos paisanos Poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación En la mira con cariño, 19 años grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente Queridos amigos televidentes sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de En la Mira con cariño El merititito sabor del buen humor chapín Hoy con un pintoresco super programón lleno de bromas, sonrisas, buen humor, alegría Y muchísima información importante Y es que hoy estamos pintando de alegría nuestros corazones Ya que nos encontramos ubicados en la tienda multicolores En el centro comercial El Dorado, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco Y desde aquí le enviamos un gran saludo Un fuerte abrazo a usted que nos sintoniza a través de Televisión de Canal de Guatemala O a través de Canal 429 de DirecTV en todos los Estados Unidos Donde por cierto, muy pronto toda la familia de En la Mira con cariño Estará nuevamente compartiendo con nuestros paisanos de por allá No es así Javier, bienvenido Gracias Diego, bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos teledentes Queremos contarles que en Celco usted encuentra todo lo relacionado a pintura para su casa Oficina, hospital, clínica, la casa del esposo, de la esposa, la novia o el riqui riqui También tenemos anticorrosivos, pintura para piscina Y usted el color que se imagine Se lo crean aquí en multicolores y en todas las distribuidoras de Celco Así que ponga mucha atención Porque solo Celco tiene los mejores colores Y por supuesto le van a poner alegría a su casa Así que amigos teledentes Gracias por acompañarnos en este super programa Que lo hicimos con mucho cariño y respeto Para todos ustedes En todos, Celcolor, bienvenidos ¿Qué tal amigos televidentes? Hoy nos venimos a grabar las bellezas de acá de Monterrico Pero no traíamos camarógrafo Así que le pedimos ayuda a la gente Pero con esta camarita traviesa Pero adivine qué sucede Pégatelo bien, del otro Ahí, ahí No se mira Brother, hacernos el favor Mirame, es que solo un camarógrafo viene vos Solo un camarógrafo viene, hombre Tenemos que sacar la nota Entonces tal vez solo para que nos grabes Se va a entrar la luz y ya Ahora sí Guillermo, entonces ¿Cómo te sentiste aquí en Monterrico, compadre? Pues me la pasé muy bien Lástima, lástima Que ya nos vamos Estamos disfrutando de esta hermosa playa de Monterrico Qué bonita la playa Y lo más bonito es la gente La gente que siempre nos rodea Fíjate vos Creo que no se mira Se mira ahí No sé Pero ponértelo del otro lado En el otro ojo No, en el otro ojo En el otro ojo Ahí está Ahora sí Entonces Bien pegado Bien pegado Bien pegado Muy contentos De verdad, muchas gracias La gente mire cómo participa con nosotros Sí, muchísimas gracias a toda la gente Ahí estamos Bueno No, no se mira Quiero ver Bueno, está ahí mal Entonces No se ve Bueno, gracias hermanos Muy agradecidos De verdad Gracias por su preferencia Nos miramos en la próxima edición Que esto pues Esto es muy bonito, ¿verdad? Así es Muy bonito, de verdad Muchas gracias al señor De verdad Muchas gracias por su apoyo Esto es Guatemala Esto es Monterrico Con permiso Hasta la próxima Ahí está No Sí, que no Amigo Muchas gracias Me cuida Saludarlos Mira bien ahí Pégatelo bien al ojo Ahora sí Entonces vamos Ahí, ahí Pégatelo bien Ahora sí No Pégatelo bien Por eso no miraste Ahí está Ahora sí Pégatelo Tres Dos Y de verdad Guillermo Un saludo para alguien Allá en especial Un saludo para toda la gente linda Que nos está viendo Desde aquí Desde Monterrico Desde Monterrico Ahí está Ahí que es Bueno, entonces señores Estamos completamente en vivo Muchas gracias por su preferencia Grande amigo Nos sentimos muy contentos aquí Pues en Se mira bien ahí No ¿No se mira? Del otro lado En el otro ojo ¿De qué lado? No Ah, ok Ahora sí Guillermo, entonces Por favor ¿Cómo te sentís de estar aquí? Pues contento Bueno, gracias Bueno, vamos a ver Gracias, mi amor Gracias papá Por tu amor Porque en familia Me enseñaste a reír Con buen amor Y mucha pasión Llegando a mi gente Te regalamos amor En la mira con cariño Junto al mes de 17 Te damos las gracias Con ser quien tú eres Feliz día papá Hola amigos televidentes Imagínense usted Que estamos pintando De alegría Toda Guatemala Pero de lo emocionado Que andaba Hasta los botes Se me andaban caendo Miremos Qué es lo que pasó Ay, se me cayó ¿Pero usted? Sí hombre, disculpe Póngamela aquí, miren Aquí pongámosla Ahí No, aquí abajo Arriba ¿Cómo? Eso ahí Ay Dios Se me cayó esto Ahora está aquí arriba No, hombre No, hoy sí Hoy sí Hoy sí, hombre No, espera Deme la mano Por favor Yo llevo prisa No, yo llevo botes Mire, ya lo está Dándose también Muchas gracias Oye Pero mire pues Perdón 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 No, perdón Es que ponelo aquí Así, porfa Así Eso, así No, eso ahí Ahí ponelo Ahí ponelo Ahí ponelo Ahora Ahora me lo voy a ver Ah, la verdad Pero no le llego aquí Ay, espérame Espérame Se me están caiendo Ay, la verdad Es que no pesan, hombre Ahí está Ahí está, papayito Ahí está Ay, no me voy a pasar Porfa, discúlpame Ay, no me voy a pasar Ay, no me voy a pasar Me voy a pasar No, ¿quiere? Esa aquí. Ahí sí. ¿Ya no se quieren ir? ¿Manda? ¿No se quieren irle? No, para que es mi primer día de trabajo que ando nervioso. Y de las 3 de la tarde me mandaron a... Espérame, ¿qué hace como? Hace como así aquí. Esa. Ay, Dios. ¡Ah! De la zona no sabe gracias. Esa que sí. Ahí está. Inglamira, ¿hay un favor? Sáquenme un perro. Sáquenme la cámara de Inglamira con cariño. Mira, esto es una obra. La familia de Inglamira con cariño. Hemos escrito una historia importante en la televisión guatemalteca. Una historia que nos ha permitido tener la bendición de compartir los más encantadores y fraternales momentos junto a nuestra linda gente, conociendo a la vez los destinos turísticos más impresionantes con los que cuenta nuestro bendito país. Pero en cada visita que realizamos, aparte de llevar mensajes positivos de unión, amistad y cariño, también hemos disfrutado de masivas actividades sociales, en las que con el buen humor que nos caracteriza, vamos compartiendo junto a nuestros queridos paisanos la alegría y el orgullo de ser hermanos chapines, mientras repartimos incalculables cantidades de regalos especiales que llevamos gracias a nuestros queridos amigos patrocinadores. Es por esa razón que agradecemos profundamente a Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, la mega paca donde gastas menos compras más, la gran familia de pastelerías holandesa, la fundación Esperanza de Vida, a nuestros hermanos de Watteburger y a Celco con su pintura gamma color la mejor en todo. Junto a quienes no solo vamos premiando el entusiasmo de los más alegres, sino también vamos pintando y renovando miles de instituciones importantes para el desarrollo integral de nuestros amados pueblos. Dejando de esa manera una huella positiva en cada uno de los pintorescos municipios que visitamos, y demostrando que cuando los guatemaltecos unimos nuestros esfuerzos, podemos hacer cosas grandes para nuestro país. Gracias Celco y Gamma Color y gracias queridos amigos patrocinadores por sumarse a este importante proyecto televisivo que únicamente pretende llevar más que humor a nuestra linda tierra, grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente, pero lo más importante es que buscamos construir juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. Gracias papá, por tu amor, por tu amor, por tu amor, porque en familia me enseñaste a reír, con buen humor y mucha pasión, llegando a mi gel y te regalamos amor. En la mira con cariño junto al mes de 17, te damos las gracias con ser quien tú eres, feliz día papá. Amigos de la vida, nos venimos acá al maravilloso departamento del Petén a hacer tres inexplicables preguntas y vea usted las tres inexplicables respuestas que obtuvimos. Acompáñenos a ver. ¿Están ustedes de acuerdo, cualquiera de las dos que quiera contestar, con que se lleven el Templo 1 de Tikal hacia la capital, aunque sea 15 días para exponerlo? No. ¿Por qué? Porque obvio, es de nuestro apartamento y nadie va a querer que se lleven nuestras culturas para otro lugar. Díganos, ¿usted está de acuerdo con esa polémica con que pretenden llevarse el Templo 1 de Tikal a la capital, aunque sea 15 días para exhibirlo o considera que se debe de quedar acá? Pues se debería de quedar acá, ¿no? Porque es de parte de Petén y es de acá, ¿no? No se lo podrían llevar. Nos están diciendo que el lago Petén Itzá puede dejar de ser lago por el tiempo que tiene de estar y ahora será nombrado Océano. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues si lo creen conveniente, pues está bien porque el lago es muy grande, podría ser así un... como usted dice. ¿No les gustaría que se llamara Océano Petén Itzá? La verdad no. No, porque ya estamos acostumbrados a llamarlo así y nos gusta así. ¿Qué piensa usted? ¿Que está bien que siga siendo lago o que ahora sea Océano? Que está bien que siga siendo lago. ¿Por qué razón? Porque si no, no tendríamos agua dulce. Porque si no, ya no tendríamos agua dulce. Esa es una respuesta muy, pero muy, muy atinada. Se está pensando juntar la gasolina super, la regular y el diésel para crear una gasolina super regular. ¿Están de acuerdo con eso? No. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No. ¿Por qué razón? Porque se va a revolver todo. Y no sé si lo quieren para quemar algo o así. Y ya sería de una vez como incendiar algo, de una vez todo para quemar, para que todo... Y ahí sobre eso se va a revolver todo y se va a quemar cuando ellos quieran ir a pegar, este... O así, como, ¿cómo diría? Este... Quieran pegarle juego a algo. Ellas, este... De un solo se quemaría todo porque eso está revuelto. No sé cómo salía el humo o algo así. Bueno, la verdad es que nos encontramos sumamente contentos. Y usted considera que lo que su compañera muy amablemente nos acaba de explicar, ¿está de acuerdo también usted con eso? No. ¿Por qué? Porque sea como sea, hay diferentes carros que usan a veces diésel y otros usan regular. Y no pueden usar las mismas dos cosas porque a veces el motor se afriega. Les pedimos una sonrisa, su mejor sonrisa, su mano acá. Así, así. Porque ustedes están en la mira con cariño. Salud. En la mira con cariño hemos viajado por todo el país con el respaldo, seguridad y garantía que nos brindan nuestros grandes amigos de Grupo Autocraft Guatemala. Y ahora viajaremos más cómodos gracias a la nueva flota de los novedosos, económicos y muy ahorrativos automóviles Changue 2016. Así que si usted es taxista o quiere iniciar su propio negocio, no espere más. Adquiera desde ya su novedoso y espacioso automóvil Changue 2016 a tan solo 10,540 quetzales de enganche y cuotas diarias de 120 quetzalitos. La familia de en la mira con cariño se lo recomendamos. Ay, 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 ay. Oiga porfa, gracias. Ay, mi sobrero, gracias. Muchas gracias, se le agradece. Gracias. Y eso fue lo que venimos a hacer aquí al puerto de San José. Acompáñenme a ver qué fue lo que pasó. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ah, gracias, gracias. No, no, yo me jalo aquí, yo me jalo aquí. Ah, no, es que aquí no. Entonces, ¿cómo? Espérate, espérate. Gracias, gracias. Perdón, oye. Ay, ay, pero no me jale mucho el brazo. Ay, ay. Eso es por favor. Ay, jáleme, jáleme la mano. Jáleme la mano ahí. Jáleme. ¿Dónde? ¿Aquí? Va, va. Va. ¿Dónde? Espérate, espérate. Ah, espérate. Ah, va. Ahí. Ayúdame. Me está ganando muy duro, fíjese. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, ahí. Buenas. Ah, gracias. Ayúdeme, porfa. Porfa, échame la manita. Ahí cáleme, ahí cáleme. Ahí cáleme, ahí cáleme. Ahí cáleme. Me está ganando muy duro. Eso, ahí. Eso. Ahí. Ahí. Cálleme, porfa. Cálleme, cálleme. Duro, 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 duro. Ahí, duro, duro. Duro. A la banqueta, porfa. A la banqueta. Así. Ahí está. Sí, ahí. Ahí, a la banqueta, porfa. ¿Puede, puede? Ahí está. Es que... ¿Se puede parar? No, es que me está volando el pie. Ahí. Ahí. Ahí está. Una, dos, tres. Ya. 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 Ahí está. Ahora dame un favorcito, porfa. Me rara la una conrisa con la cámara. Mira, con cariño, mire. Esto es una broma. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Recuerde, querido amigo televidente, si usted está interesado en adquirir una de las franquicias de Watteburger, comuníquese a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla en La Mira con Cariño, nos sentimos felices de tener a Watteburger en nuestra gran familia. En La Mira con Cariño, junto a nuestros grandes amigos de Celco y Gamma Color, hemos recorrido más de 325 municipios alrededor de toda Guatemala, a donde hemos llevado todo nuestro buen humor, amistad, cariño y amor para abrigar el corazón de toda nuestra linda gente. Y es gracias a esa misma pasión y filosofía, y a su alta calidad y bajos precios en el mercado, que Celco y Gamma Color se han convertido en la pintura preferida para todos los guatemaltecos, quienes gracias a su aceptación han motivado la expansión de esta importante marca en distintos municipios de nuestro país, donde se han posicionado para pintar de alegría nuestros amados pueblos. Es así como recientemente, Celco y Gamma Color aperturaron dos novedosas tiendas repletas de toda la gran variedad de productos y colores que Celco tiene a su disposición. Una de ellas es la tienda Fru Color, y se inauguró en el bello municipio de Chimaltenango, en la merititita ruta de la carretera interamericana. Y la otra tienda es Prismacolor, en la majestuosa ciudad de Mazatenango, a unas cuantas cuadras del estadio Carlos Salazar Hijo, desde donde ahora se pintará de alegría a todas las regiones que los rodean. Así que ya lo sabe, si usted vive o trabaja cerquita de Chimaltenango o Mazatenango, corra a cualquiera de las nuevas tiendas de Celco y pinte de color su casita, empresa, oficina, iglesia, escuela, colegio o lo que usted prefiera. Ah, pero eso sí, siempre con la alta calidad y los bajos precios que solo Celco y Gamma Color pueden ofrecerle. En La Mira con Cariño, se los Celco recomendamos. Ya está muerta, ay, me mordió, me mordió. Y nos venimos con nuestra amiga Marta Julia, es una culebra de hule, a pegarle de brincos aquí a la gente, a Pachalún. Acompáñenos a ver las reacciones. Ya está muerta, mira, mira. Yo le pegué en la cabeza. Ay, cuida, cuida, cuida. Cuidado, cuida. Cuidado, cuidado. Ya la agarré, ya la agarré. Ya la agarré, viejo. Está viva, está viva. Pase, señor, ya la agarré. Ya la agarré, ya la agarré. Está viva, está viva, está viva. Está viva, está viva, está viva. Está viva. Cabal, agarré vos. Presionarle la cola, presionarle la cola, presionarle la cola, presionarle la cola. Presionarle la cola. Presionarle la cola. Ya, ya, ya la agarré, ya la agarré, ya la agarré. Arral, 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 arral. Sí, ya está muerto Me pico, me pico, me pico Me pico, me pico Me pico Me pico ¿Estás bien? Sí, estoy bien Me pico También me pico a mí Tiene cuidado, agárrala Suelta ahí Cuidado Me pico vos Me pico Agárrala bien porque si no te va a morder Agárrala, agárrala Esa ya no se mueve ¿Seguro? Ya no Me mordió, me mordió, me mordió Me mordió, me mordió Me mordió Me mordió Me mordió Me mordió, me mordió Me mordió Me mordió Agárrala la cabeza que te puede morder Ya está muerto Me pico, me pico Me pico Me pico, me pico Me pico Me pico Me pico Regalo un saludito para la cámara de la mira con cariño Y te da Travías Un saludo Eso Queridas familias guatemaltecas Muchísimas gracias por habernos acompañado En esta super edición de Glamira con cariño Hoy gracias a nuestros grandes amigos De Selko y su pintura líder gama color La mejor en todo a quienes agradecemos y felicitamos porque juntos hemos recorrido toda nuestra bendita patria Guatemala para pintar de alegría miles de instituciones importantes para el desarrollo de nuestros amados pueblos chapines. Así que muchísimas gracias a toda la gente que elabora para Celco porque estamos seguros que trabajan con el corazón para pintar de alegría nuestra linda Guatemala. Javier, nos vamos. Así es Diego, nos vamos pero muy contentos porque gracias a Celco, como lo dijiste anteriormente, hemos pintado de alegría muchos lugares porque acá está el producto que usted necesita. Si quiere un sedador para su pared, una pintura para tráfico, un barniz para madera, venga hacia acá multicolores porque lo van a atender muy bien. Y si usted vive allá en San José Pinula, está Color City que somos parte de la familia de Celco y su pintura líder, Gama Color, la mejor en todo. Rápidamente mandamos un cordial saludo y una felicitación para nuestro operador acá de multicolores San Cristóbal, el señor Don Jonathan Rizzo, que estuvo de cumpleaños recientemente. Acá está Don Jonathan, así que si usted quiere venir a conocerlo, lo va a esperar con los brazos abiertos y por supuesto con una sonrisa que lo caracteriza. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición de su programa En la Mira con cariño. Hoy gracias al apoyo de Celco y su pintura líder Gama Color, la mejor en todo. Recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo y disfrutando este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta, pintemos la vida de alegría y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Arriba Esto se puso caliente para todo televidente Que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa Aquí seguimos cantando, corazones abrigando Y a toda Guate llegando con nuestra televisión Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca Todos gritando, en la Mira con cariño, como hermanos celebrando Uniendo todas las manos como buenos paisanos Poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación En la Mira con cariño, 19 años grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente